¡Suscríbete! ¿Estás? ¿Te bajó la fiebre? Sí, me bajó, me bajó la fiebre. Estoy mejor si no estaría en mi casa. Bueno, qué mala onda. ¿Qué te pasó? Nada, no. Ay, no. Bueno, perdóname. Perdóname. Y ya sé, tu novia se puso salvaje. No es mi novia. Creo que te lo dije muchas veces que no es mi novia. Perdóname, no, perdóname. Yo no tengo novia. ¿Vos? Ay, lo juro, vos no. ¿Qué me reprochas? Quiero saber por qué me reprochas. Ya te quita que te vas a caer. ¿Por qué me reprochas? Te vas a caer. ¿Vos tenés fiebre? Y me decís que querés estar conmigo. Y después viene tu novia y te olvidás y te pasa todo. ¿Vos me reprochas a mí? ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Yo tengo fiebre y te digo cosas lindas. Vos estás borracha como estás ahora y me hablás bien, ¿no? Ah, sos un tarado. Sí, soy un tarado. Pero ¿sabés qué? Te digo las cosas en la cara. Sí, decís tanto las cosas en la cara que no tenés secretos, ¿no? Estúpido. Te daré. Te daré.